Bueno, bueno, ok, bueno, ya se nota todo preparado por ahí, mi amigo, así es que vamos a comenzar con el buen sabor, el buen sabor, el ambiente grande de la altura pacífico, en el caricato ranchero, ya se prepara ese acomano ahí, Miguelón, costuma con sus caballos bailadores, así es que, no, ya vamos a entrar de lleno, el Miguelón Mucina. Ok, vamos a agradecer para dar un saludo también para la corte, que anda por ahí contenta.